Y a cada paso sientes temblar todo tu cuerpo Número 30 de William Eubank tenemos Underwater Y el número 30 Aquí la vi dos veces, tengo un registro en enero y uno en agosto Vamos a leer el de enero primero, sí porque es hasta la vi en cines Dice, esta movie apela a dos de mis puntos más débiles El horror de exploración interestelar Por lo que situada bajo el agua Y el cine sobre los misterios subacuáticos Pero con los tropos del cine espacial Mentí, tres de mis puntos más débiles Dos puntos Kristen Stewart en plan de héroe de acción Corriendo a la mitad de una serie B De un serie B con budget de estudio Que surfea bien la línea entre el comercio de poco riesgo y lo demencial Y mi segundo review Dice, aunque la disfruté plenamente en salas Estoy acostumbrado a los cines en Tijuana donde los proyectores no han sido limpiados desde el 2004 Y no es una rareza toparse con screenings opacos y nublados Pero, hasta en la pantalla chica, Underwater es oscura y difícil de discernir Y aún así, me sigue pareciendo una aventura submarina disfrutable El director Eubank viene del low-fi sci-fi Y se aprecia su habilidad para estirar mucho con relativamente poco La movie costó 50 millones de dólares, que es mucho para la persona promedio Pero no es nada comparado con budgets multimillonarios Ahora vamos al número 29 Y este review es un poco más extenso Así que prepárense, o me preparo yo más bien Que no he parado de hablar por una media hora Y parece que falta más de media hora más Número 29 Eurovisión Song Contest La historia de Fire Saga Un original de Netflix Dirigido por... ¿Sabemos mejor quién dirige esta movie? David Dovkin Y este es mi review De Eurovisión El festival de la canción Eurovisión Siempre ha sido una bestia incomprensible Y extraña para todos acá en Occidente Salvo los conocidos casos históricos Como la mejor agrupación del mundo, ABBA O la cantante Celine Dion Se sostiene como un espectáculo de culto En este lado del charco En su intención de ser inclusivo Con múltiples géneros o estilos musicales Se ha convertido en un hub kitsch, ultracamp Desfile de fenómenos Como la banda finlandesa de Metal Lordi Que produjeron su propia película de terror Por cierto, Dark Flores en el 2008 O los alemanes de Gengis Khan Cuyo legado y talodisco Terminó siendo un enorme meme en internet Todo ese preámbulo es necesario Para entender la energía que Will Ferrell Adam McKay Y sus Gary Sánchez Productions Trataron de canalizar al aproximarse A Eurovisión Song Contest La compañía en general nunca le ha oído A tópicos y fanbase de nicho Como Casa de mi Padre O a Deadly Adoption Por mencionar un par La idea de producir bromas masivas Que solo un diminuto sector de la sociedad Vamos a entender Las telenovelas y el video home Con Casa de mi Padre O los telechuelos de Lifetime Con A Deadly Adoption Es su constante modus Parece ser su constante modus operandi Es Inside Baseball Dos puntos la película Yo estuve con ella desde el principio Es una cariñosa mofa A un festival ridículo Que incluye buenos números musicales Llenos de cameos Con previos participantes Y ganadores del certamen A su vez Toma cue de otras narrativas Solemnes del cine europeo Muy general La historia de Ander Dogs Que persiguen fama y fortuna Contra viento y marea O quizá Hielo y fuego Sea lo más apropiado Ya lo mencioné arriba un poquito Ya lo mencioné antes un poquito Al final Admiro una película Que no teme excluir A la mayoría de las personas Que deciden darle play Al menos en el continente americano E irse de frente al homenaje Y la oda Sobra decirlo supongo Pero Rachel McAdam Se roba el show Es una especie de suerte irónica Que el primer año en la historia Sin festival Gracias COVID Otra vez Tras una corrida Ininterrumpida Desde 1956 O sea la primera vez Que no se hace el año Que no se lleva a cabo Eurovisión Desde 1956 Es una suerte irónica Que sea el mismo año Que tengamos la épica Eurovisión Song Contest Para saciar la ausencia De personajes bizarros Y melodías Todavía aún más Entonces Ese es mi review De Eurovisión Song Contest The Story of Fire Saga Ahora vamos Al número 28 El número 28 Es una movie Co dirigida Por Daniel Crudy Y Bridget Savage Llamada Blow the Man Down O sopla Al hombre abajo O algo así Que es como un juego De palabras Ahorita veremos Por qué Dice Bueno Mi review en Letterboxd La vi el 28 de mayo Dice Modesto thriller De pocos personajes Pero intrigas amplias En un pequeño pueblo De Maine Estados Unidos Donde la industria pesquera Es la fuente de ingresos Masculina predominante Todo el plot Hasta el título Blow the Man Down Se antoja Irónico 90% de la trama Es empujada Por los misterios Y secretos De mujeres Conspiradoras Y asesinas Hay un motif Sobre un cuchillo Para filetear Pescado perdido Dos inocentes hermanas Mariveth Y Priscila En su búsqueda Y La desafortunada Fortuna De tropezarse Con un botín De dinero La película Del dúo Crudy Y Savage Explora con detalle Casi maestro Las minucias De un infierno Grande Rencores Generacionales Y como algunas Mujeres jóvenes Navegan los pecados De sus progenitoras Mientras intentan Salir avance En el proceso Entonces Pues eso es Blow The Man Down Una movie que está En Amazon Yo la vi en Amazon Seguramente es un Original de ellos Y seguramente la pueden Ver todavía ahí Blow The Man Down Es como un thriller Ensamblado Como de nada O de secretos De pequeño pueblo Está muy muy padre Esa película Por eso está En mi lugar 28 Ahora vamos Al lugar 27 Happiest Season De Clea Duval Es de las más recientes Que he visto yo creo Happiest Season La vi el 28 de noviembre Esta película Navideña Vamos a leerla Un poquito Dice Hay algo de confortable En ver una comedia Navideña Que recae tan duro En múltiples clichés Y tropos del género Que hace casi Que se nos olvide Lo groundbreaking De su propuesta Clea Duval Presenta una gran Película romántica Sobre dos mujeres Kristen Stewart Y Mackenzie Davis Navegando de puntitas Entre las tradiciones Y costumbres De la anticuada Familia nuclear Norteamericana De retrato Incluso Hay un gag Recurrente Recurrente Perdón Donde la matriarca Insiste en obtener La fotografía familiar Perfecta Sin darse cuenta Que esa Como imaginada No existe Cada integrante Pone sobre la mesa Su personalidad Y Dios sin gracias Y emociones propias Que es en la aceptación Y en el amor Por todos Donde yace La codiciada Perfección Entonces Este fue mi comentario De Happy Season Y muy buena movie Y ahí está El comentario Número 26 Vámonos con Palm Springs De Max Barbaco Barbaco Sí Simón Max Barbaco Que escribí sobre Palm Springs Vista el 11 de julio Del 2020 Creo que este síndrome Del claustro Que nos acongoja Si no a todos A la mayoría Repercute en el cinema Que ahora consideramos Bueno Y no es que Palm Springs No se lo merezca Aunque prefiero Happy Dead Day Por mucho La saga Sino que la sequía General de estrenos Con contenido fantástico Ciencia ficción O high concepts Nos hacen voltear A estas pequeñas joyas Como si fuesen shots De aire fresco Y esa es una movie Que vi como recientemente La pandemia Entonces Como que todavía Estaba frustrado De que teníamos Que conformarnos Con estas movies Cuando yo quería ver Estrenos de cines O sorpresa Nunca los íbamos a ver Quizá la lección Quizá la sección De los time loops Sea un poco más emocionante Que la mitad By the numbers De comedia romántica Pero entre el Gran soundtrack Hay unos maravillosos Needle raps De Italo disco De Patrick Cowley Y los todavía Más grandes ojos brunos De Christine Miloti Hacen que la aventura Completa Valga la pena Ah Y los dinosaurios Emoji De brontosaurio Cuello largo Porque hay unos dinosaurios En la movie Y nunca te explican Por qué O sea no sé Que tienen que ver Los dinosaurios Con los time loops Y tendría que Espoilear cosas Pero hay dinosaurios Eso no lo entendí Muy bien Pero bueno El punto Es que ese es El número 26 Vamos al número 25 Vista el 22 de enero De Color Out of Space El color fuera del espacio De Richard Stanley Este Que escribí de esta movie Y que este movie Por mucho tiempo Estuvo en mi top 10 Pero la tuve que ir sacando Conforme avanzaba el año Dice En un 2020 Apenas en pañales Y todavía había optimismo Allá afuera ¿No? En un 2020 Apenas en pañales Richard Stanley Tiene mi película Favorita del año So far Nicolas Cage Está haciéndose justicia Por todos los directos A video De su carrera Cuando decide Taclearlo bizarro En movies como Mom and Dad Mandy O la exhibición Aquí presente Incluso Puedo meter ahí Into the Spider-Verse ¿Por qué no? Color Out of Space Satisface Esa obsesión Por los rosas neón Y monstruos repugnantes Que no sabíamos Que teníamos Logra hacerte reír Un segundo Gracias a la intensidad Inherente de Cage Y sacarte escalofríos Al otro Con la imaginería grotesca De H.P. Lovecraft La movie puede tener El significado O la profundidad Que uno quiera achacarle O bien pueden ser Dos simples horas De alpacas espaciales Porque hay unas alpacas Ahí en la movie Entonces Ese fue mi número 25 Color Out of Space Vamos al número 24 A partir de aquí Muchas se van a empezar A empalmar Si vieron mi top De películas de horror Muchas se van a empezar A empalmar Porque pues En el top general Obviamente meto las de horror Y meto las de otros géneros Entonces por eso Muchas se van a repetir Aunque en el top de horror Fue más freestyle Y dije lo primero Que se me ocurría Aquí vilmente estoy leyendo Mis reviews De Letterbox Mis primeras impresiones Entonces A lo mejor Si hay una diferencia Entre lo que dije allá Y lo que estoy diciendo acá Pero bueno Me lo menciono Porque la siguiente movie Que voy a mencionar Es Becky Mi número 24 Que esa fue la que estuvo En décimo lugar En mi top 10 de horror Entonces Por eso quería hacer La aclaración Esta movie Es codirigida por Carrie Munion Murnion Y Jonathan Milot Y esta movie La vi el 5 de junio No sé si ya había dicho eso Si no lo repito No pasa nada Y este fue mi review De cuando vi Becky Si tuviera que hacer Una lista con sorpresas Del año Sin duda Becky figuraría Al tope Y eso sigue siendo verdad No esperaba más Que una schlocky Directo a video Con un plot Genérico Y durante los primeros minutos La movie casi te convence De ello Su trama genérica Presenta a la adolescente Disatisfecha Mamá muerta de cáncer Papá pasivo e ignorante A la adolescente Un papá pasivo e ignorante Y una madrastra Amable pero odiada Aun con todo eso Hay unas elecciones directivas De la mancuerna Que nos trajo Curis Que se sienten Por encima del promedio Comparando visualmente Las escuelas Con prisiones Por ejemplo Y ese solo es el principio De múltiples paralelos Y juxtaposiciones Que traza la película Quizás el símil Más impresionante De la historia Sea un spoiler Pero entre el neonazi Barbado de Kevin James Y la siempre maravillosa Scream Princess Lulu Wilson Se revelan más parecidos Que diferencias Sobre todo Cuando el primero Emprende un sendero De ultraviolencia Y la segunda Una batalla Hiper sangrienta Por la supervivencia Ambos detrás De un mega simbólico McGuffin El simple hecho De ver a una piba De 13 años Poniéndose toda Jane Wick Sobre el trasero De una pandilla De racistas Expresidiarios Convierten esta pieza En un visionado Obligatorio De explotación Moderno Entonces Eso fue Becky De No me acuerdo Los codirectores Pero regresen Unos segundos El video Y lo van a leer Número 23 A ver si no Le apagan Su pantalla O se salen del video Una vez que lo lea Pero mi número 23 Fue New Mutants The New Mutants De Josh Boone Una movie Que también Alcance a ver En cines El 5 de septiembre Del 2020 Y esto fue Lo que escribí De The New Mutants Los nuevos mutantes Si no les gustó El cierre A la trilogía De Shyamalan Con Glass Prepárense Para tampoco Disfrutar El broche A la mitología Cinemática De X-Men Fuera de ser Text de horror Sobre la clásica Fórmula del superhéroe Ambas movies Comparten una ambientación Limitada Contenida A un instituto mental Pocos personajes Trastornados Y una investigación Liderada Por una doctora Con motivaciones Dudosas The New Mutants Se inclina quizá Más a la fantasía Que a la deconstrucción Logrando ser Una película de terror Así como una De gente con poderes La mayoría de los teens Carecen de una Personalidad sólida Parecen extraídos Casi de cualquier slasher Este de los noventas Y lo digo eso Como un cumplido Pero ya hay Un encanto automático Que ponen sobre la mesa Actores como Anja Taylor-Joy Este canalizando A su mejor Fairusa Buck En The Craft Solo que rubia Y con un acento Cuestionable ruso Y Maisie Williams En un tono De dulce niña lobo Incluso la newcomer Blue Hunt En su primer rol En la historia De pantalla grande La moderación Es un atributo Que usualmente No se asocia Con las películas Que abren Con el logotipo De Marvel Y es fácil Dejar que todos Los años Conjeturas Incertidumbres Plazos postergados Y controversias Alrededor Tinten nuestra opinión Del proyecto De un proyecto Sumergido en anticipación Pero Como entusiasta Del cine fantástico Y de estas ocasionales Curiosidades Que brotan Del género más popular De nuestros tiempos De superhéroes Me atrevo a decir Que la obra Se sintió como Un rayo de creatividad Y esperanza Para un futuro Que nunca tendremos Los nuevos mutantes Envejecieron Y no hubo Verdadera oportunidad De conocerlos Entonces Ese fue Mi número Veintitrés Ahora vamos Al número veintidós Otra movie Que ya pueden ver En Disney Plus Llamada Mulan Mulan De la directora Nikki Caro Entonces Esta la vi El 4 de septiembre No la vi en cines La vi por ahí En alguna de mis Páginas favoritas Que ustedes ya saben Cuáles son Pero ahora la pueden ver Legalmente Por Disney Plus Así que Eso Que les sirva de confort Que escribí De Mulan Dice Esta En esta sequía Otra vez Abrí casi como En la misma frase La otra Porque era como Todavía estábamos sintiendo Esta sequía Y la seguimos sintiendo En esta sequía De cine espectáculo Y grandes producciones Me parece que Mulan Se cierne Como ave fénix Sobre el resto Simplemente Por atacar primero Desconozco 100% Tanto la leyenda En que se basa Así como la animación De 1998 Que la caricatura La vi después De ver este movie Como para comparar Pero esta nueva versión Tiene un balance Apropiado de corazón Y acción Utilizando como Backdrop Estético Solamente No narrativo El cine marcial Chino La historia Ya la conocemos Hasta de las telenovelas Mexicanas Una mujer Liu Yifei Como Hua Mulan Personificando A un hombre Para progresar En la imposible Sociedad machista En la que nació Es el 2020 Y que todavía Tengan que recordarnos Que nada bueno Surge del menosprecio Los prejuicios Y la discriminación Basada en sexo O género No hace nada Más que empoderar Todavía más La historia De la guerrera Que demostró a todos La ineptitud De sus caminos Excelente movie Entonces eso Me gustó bastante Sentí que en el momento Que la vi Lo épico de la película Lo aprecié bastante Porque había sido un año Donde realmente No habíamos visto Ese tipo de material Tan épico Y tan grande Entonces Mulan Sobresalió Y alcanzó Mi número 22 Ahora vamos Al número 21 En el número 21 O 10 años Pero en lo demás Es una buena amalgama De los beats Más intensos De Bacurau Más los retos Más los cómicos De Ready or Not Todo envuelto En un perfecto Paquete de emociones Frenéticas De medianoche Y no voy a mentir Entré A ver la movie Cacería de Blumhouse Dirigida por Cacería de Blumhouse Dirigida por Greg Zorbera Calles de luz Casas de metal Extrañas construcciones Que te harán vibrar Y no voy a mentir Y no voy a mentir Y no voy a mentir